Que tal acuaristas, acuarófilos, riferos, público en general, les saluda su amigo Jabó Bienvenidos de nuevo a este su canal, la laguna marina de Jabó Riferos, el día de hoy vamos a darle progresividad a nuestra poda que hicimos del coral sinularia dura es este que tenemos acá, este que tenemos ahí, este que tenemos aquí y los fracitos que sacamos, este que tenemos acá y este mero que tenemos acá es importante que ustedes comprendan como está constituido un coral toda vez que cada coral, a pesar de ser un coral blando, es diferente incluso corales duros, a pesar de ser corales duros, tienen diferente estructura, no todos son iguales ahorita vamos a hablar en el caso de los corales blandos para que ustedes vean la diferencia de estructura por ejemplo, en corales blandos si ustedes ven, pues es puro tejido por ejemplo aquí tenemos este que se está dividiendo esta es una yuma, se está dividiendo, entonces este es puro tejido nosotros le podemos ayudar a dividirse, si le cortamos aquí en el medio y es puro tejido tenemos este por ejemplo si ustedes ven, se ven como especies de de ramas, como si fueran este arterias pero esto es puro tejido, es decir, como si fuera un globo inflado por agua al interior eso es esto, los coralimorfos ¿cuáles son los coralimorfos? rodactis, todo tipo de rodactis, todo tipo de discosomas acá tenemos más discosomas, más rodactis estos rodactis, más rodactis las yumas, que son ricordias también son coralimorfos todo lo que parece como carpetitas redondas todo eso son coralimorfos en el caso de corales blandos, coralimorfos están constituidos meramente por puro tejido si estos llegan a morir en la roca, el único rastro que habría sería el área donde está cubriendo el coral ya no estaría el coral sería una parte, digamos, más blancuzca por ponerlo de alguna manera el ejemplo es decir, en la roca no va a quedar huella de que hubo un coralimorfo, un hongo puede ser rodactis, discosoma, ricordia lo que sea, cualquier coralimorfo no quedaría huella cuando llegan a morir en el caso de corales cuero como tenemos aquí, sarcopitón, lobopitón sinularia dura entre otro tipo de corales cuero tienen una característica que en el dentro del tejido pues nosotros vemos aquí tejido blando pero dentro del tejido tienen espículas de carbonato entonces por ejemplo aquí vemos bueno, este está sano no se le nota mucho pero miren esos puntitos blancos que se le ven ahí en formación de espículas de carbonato entonces cuando el coral muere pues esas espículas de carbonato se quedan pegadas a la roca se quedan pegadas y prácticamente el tejido todo lo que recubre esas espículas de carbonato tienden a morir todo el tejido solamente quedan las espículas de carbonato póngale más o menos hasta esta parte de aquí el nivel intermedio del tallo es lo que va a quedar de espículas de carbonato en la roca si, entonces ahí es como vamos a diferenciar el tipo de corte que se le va a hacer es decir no podemos cortar de la misma manera un hongo que un sarcopitón en el caso de sinularia dura si se fijan todo está recubierto de tejido pero en la parte de abajo del tejido esto que está por aquí lo que está pegando a la roca si se fijan se ven como filamentos esos filamentos es lo que les estoy comentando las espículas de carbonato de calcio si este coral en principio lo pegamos con cianocrilato ahí se puede ver aquí la orilla donde lo pegamos sin embargo como excretan baba pues se van digamos levantando no se quedan pegados sin embargo le ayudamos un poquito con la adición de pegamento a fin de que se alcanzaran a reproducir las espículas de carbonato ahí las tenemos esas espículas ya están adheridas a la roca y constantemente se van a estar reproduciendo hasta que todas las espículas de carbonato y de calcio quedan totalmente adheridas a la roca y luego son cubiertas por el tejido por eso es que dan ese aspecto de que el coral sale de la roca algunos dicen es que el coral sale de la roca no, no es cierto no echen mentiras así es como se va generando el crecimiento se pegan las espículas de carbonato de calcio a la roca y posteriormente lo cubren el tejido vamos a observar este fragmento bueno esta lo que era la colonia este es el núcleo para que vean ustedes como va creciendo fíjense como aquí se va desarrollando si lo ven a las orillas se ven como filamentos en el centro se ve como bulto es donde se está desarrollando de nueva cuenta las espículas de carbonato de calcio van creciendo se van tapando con el tejido del mismo cuerpo de la sinularia y posteriormente va a salir lo que es esta parte de aquí el manto algunos le llaman manto otros le llaman cabeza ustedes llámenle como ustedes quieran llamarle entonces vuelve a surgir de nuevo el manto y del manto pues ya comienzan a salir los pólipos que por ahí se ven vamos a levantar esta para ver como va para ver como va miren esta por ejemplo le habíamos quitado un cachito de roca donde ya estaba adherido eso lo pegamos aquí pero del otro lado pueden observar ahí de nueva cuenta filamentos si estos filamentos es donde están desarrollando les digo las espículas de carbonato de calcio se van adhiriendo a la roca hasta el punto en que el coral pareciera que han nacido de la roca estos son corales falsos algunos les llaman así corales falsos uno les llama corales blandos ustedes llámenle como ustedes gusten llamarle estos son corales cuero si les llama coral cuero precisamente por el aspecto rugoso y cueroso que se les ve parecen carnitas si parecen champiñones algunos dirían son champiñones hay veces que vienen a comprar Jago acomodas esos champiñones si entonces se van con la creencia bueno no se van con la creencia de que son champiñones llegan con la creencia de que son champiñones marinos y se van con la creencia de que son sarcopitón elegans así es como se llaman estos sarcopitón elegans sarcopitón tirre y sinularia dura son tres especies a cuatro si aquí tenemos algunos desarrollos de lobopitón mire por ejemplo este este es un lobopitón este es un lobopitón este es un sarcopitón este es un lobopitón y este es un lobopitón si son cuatro fragmentos de lobopitón y uno de sarcopitón se parecen bastante en que los diferencio cuando están chiquitos pues en el tipo de crecimiento comúnmente el lobopitón hace de forma ovalada a forma circular el sarcopitón desde chiquito va creciendo con esa forma medio rebelde de hecho aquí tenemos uno para que vean como como va creciendo este sarcopitón mirenlo ahí ya va formando el surco aquí si el lobopitón el tallo prácticamente diría así a como va mi uña la orilla de la uña a todo eso tendría el tejido aquí en este caso vemos como está el tallo y pues prácticamente le sobresalen las orejas así es como podemos distinguir crecimiento de sarcopitón y lobopitón oigan ya vieron que esta esta roca tiene miren tiene ahí un ese es un ese que tiene ahí abajo ese chiquitito es un rodactis rainbow este que tenemos acá este y este son discosomas discosomas motita le llamo yo cambian de color hay veces que se ven verdes morados azules este que tenemos acá este es un una discosoma estriada igual este de repente se ve morado de repente se ve verde verde con azul son colores en general los discosomas comúnmente tienden a mover los colores de acuerdo a al flujo de acuerdo a que tanto abran de acuerdo a la cantidad de luz que les pegue la calidad de luz es como van modificando su coloración si de acuerdo a la intensidad más que todo pues bueno eso es lo que les quería comentar sobre algunos aspectos que hacen la diferencia entre coralimorfos y corales cuero esto es importante ahora porque porque es importante es que yo generalmente corto con un alicate y listo vámonos bueno si nosotros cortamos con alicate esto el alicate tendría que estar suficientemente afilado ahora eso no tiene mayor problema estos incluso hay quienes los echan en una licuadora los licuan un poquito y luego ya los echan y al cabo de algunos meses tienen muchísimos muchísima cantidad de rodactis de discosomas de yumas lo que sea que hayan licuado esa es una forma antigua de hacer reproducción masiva de este tipo de coral hoy en día ya no necesitan esas fórmulas porque ya con las lámparas led estresan bastante el coral y eso hace que se reproduzca en demasía se quieren demasiado pequeños pero se reproducen en demasía no concibo ese tipo de reproducción la reproducción de un coral debe ser totalmente natural no reproducirse por tratar de salvaguardarse y tratar de seguir existiendo en el planeta no para nada tiene que ser una reproducción sana la consecuencia de una reproducción masiva emergente es que los corales van creciendo enfermos van creciendo con estrés y ese estrés les impide pues un crecimiento adecuado se reproducen de forma masiva pequeñitos y esto pues desde luego genera mucho desperdicio de carbono en el acuario los corales están hechos para filtrar el carbono el nitrógeno y ayudar a la generación de oxígeno por lo que si no aprovechamos ese nitrógeno presente en el agua del acuario olvídense tendríamos que estar haciendo cambios parciales de agua constantemente tendríamos que estar metiendo bacterias emergentes para bajar la cantidad de nitrógeno presente en el agua cosa que tampoco recomiendo entre otras dinámicas de mantenimiento que en lo personal considero que son innecesarias para un acuario cuando tienes las cosas que verdaderamente necesitas en el acuario créelo no necesitas hacerle mucho a tu acuario y bueno pues ahí van los demás fragmentos ya comenzaron a abrir mirenle como van ya el día de hoy hacemos envío de algunos coralitos ayer se nos fue la luz ayer lunes se nos fue la luz ya no alcanzamos a sacar algunos corales que iban para el envío pero hoy salen de nuevo cuenta a envío de aquí hoy martes miércoles todavía hasta el jueves hacemos envío en el caso de los corales escuero la forma de corte tendría que ser de forma vertical es decir tenemos el coral erguido hacia arriba por ejemplo lo tenemos erguido hacia arriba la forma idónea de fragmentar este tipo de coral sería de arriba hacia abajo así en esta forma ¿si? porque de esa manera no dañamos tantas espículas de carbonato de calcio sin embargo cuando ya tenemos un coral desarrollado por ejemplo de este tipo es fácil cortar las orejas porque las orejas esto no tiene tantas espículas de carbonato de calcio si tienen algunas pocas pero es más flexible entonces dañamos menos el coral cortando orejas que cortando el tallo de hecho nunca recomiendo cortar el tallo de un coral cuero en este caso de la sinularia dura si me atreví a cortar el tallo toda vez que por ejemplo este coral estaba todavía pendía del mismo tejido es decir es como si fuera un coral siamés estaban los dos las dos colonias medias colonias agarradas de un mismo tallo de un mismo tejido de manera que tuvimos que cortar este en forma vertical y eso lo hicimos con una navaja bien afilada nunca intenten hacerlo con una navaja que le falte filo o un cuchillo un bisturí bien afilado y listo con eso tienen para hacer un corte limpiecito desde luego antes de hacer el corte tienen que planearlo porque tienen que ver que el corte salga parejito de esa manera van a dañar menos al coral si hacen cortes disparejos es posible que le generen algunos tumores de tejido al coral y esto también puede ocasionar un daño en su estructura entonces dígame usted es interesante conocer si o no la estructura de un coral ya en otros videos ya les hemos platicado como están constituidos los corales blandos algunos coralimorfos en el caso los corales cuero también como están constituidos en general todos ellos aprovechan también carbonato y aprovechan el bicarbonato también que está presente en el acuario aprovechan silicio aprovechan fósforo en general todos los minerales habidos y por haber los coralimorfos los corales blandos también lo aprovechan para la coloración de su tejido para el desarrollo de su tejido para la generación de esa baba protectora que está desde luego llena de bacterias protectoras y bueno pues ahí discúlpenme que ya se manchó el acuario pero estamos metiendo y sacando la mano y es común estos manchones porque se nos tira agua así que vamos limpiando y pues ahí le dejamos el video cuídense mucho estuvo con usted Javo Mijares nos vemos en un próximo video ánimo